Oh, sí. Sí, sí, sí. Y ya van a sentir eso como era verdad. Bueno, ¿vamos a comer? Sí, sí. Vamos a comer. Sí, sí, sí. Oh, eres tú. ¿Tienes algo en tu bolso? Oh, qué será. Así que... Hola. Hey. ¿Tienes algo en tu bolso o tu celular? No, 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 no. Lo juro que no tengo nada. Lo juro por Dios. Puedes revisar. Bien. Ok, bueno. No sé si quieres ver que camine otra vez. Sí, camina de nuevo. Tal vez pudo haber sido una falla o algo así. Sí, sí, no. Sustén esto un momento por si acaso. ¿Tienes algo aquí? Definitivamente es aquí. No, no, no. Lo sé. Lo sé, pero no es... Quizás es el metal. ¿Se activa con metal? Algunas veces se activa por el metal. Quizás sí es la correa. Lo siento. No solo cuando ingresé, pero puedo hacer que entere rápido. Estos también. Oh, no sé. ¿Quieres tomar esto también? Sí. Dame estos también. Quítatelos también. Vuelva a intentarlo de nuevo. Ok, ok. Lamentamos mucho esto. Tranquilos. Oh, por Dios. ¿Estás bromeando? Tiene que ser tu collar. Quítate el collar. Sí, tal vez son los brazaletes y collares. Debe quitarse esto también. Ella no compró esto aquí. Juro que no tengo nada en mí. Dame tu anillo. Oh, tengo mis llaves. Oh, eso. También podría ser eso una vez más. Me intentaré otra vez. Lo siento. Oh, por Dios. Wow. Probemos los zapatos. Quítate los zapatos. Mi zapato. Maldición. No tengo medio así conmigo. Esta es la parte más pernosa. Oh, por Dios. Es en serio. Hace tiempo no he lavado ropa. Muy bien. Eso tiene que ser, ¿cierto? Este es el anillo. Bien. Yo lo tengo. Oh, mis aretes son estos. Quizás tu manilla terminará sin nada aquí en un segundo. Oh, pertinente. Ni siquiera sé. Inténtalo. Inténtalo una vez más. Sí. Eres tú, Tay. ¿Tienes algo en tu espalda? Oh, por Dios. Rayos, Tay. ¿Pero qué más puedes quitarte? No sé. Me lo quitaré todo. No, no, no. Ok, no. ¿Sabes qué podría ser? Son todos los stickers que tienes en tu espalda. Todos estos stickers. Oh, por Dios. ¿Tú conseguiste esta camisa aquí? Oh, por Dios. Son sensores de seguridad. ¿Estás en esto? Sí.